Con una gran participación de la población, este lunes inició la campaña de vacunación contra la influenza. En el área de salud de la CAC, Costa Ricense, Seguro Social, en Pérez Celedón, se destinaron unas 32.200 dosis. Bueno, yo me la estoy poniendo desde que tengo problemas del corazón, entonces los cardiólogos me dijeron que tenía que estar vacunada todos los años. ¿Y aprovechar de una vez hoy? Y aprovechar desde que hace ya se estoy preguntando, más bien porque no se me puede pasar el tiempo. Pero me dijeron que hoy, entonces llegué tempranito a vacunarme. Sí, es muy importante vacunarse uno para prevenir enfermedades como la gripe y otras más, ¿verdad? Y pasar un poquito calentadito. ¿Aprovechando de una vez hoy? Aprovechando hoy de una vez, sí, claro. Pues ni muy temprano, porque el número que me tocó, no llegué muy temprano, cuando a las 8 llegué. ¿Mucha gente hoy? Bastante. ¿Pero es importante aplicársela? Ah, claro que sí. Sin esta vacuna, yo tenía quimio para San Martín y sin esta vacuna no me voy. ¿Mejor estar prevenida? Claro, porque esta vacuna es muy buena. En la institución hacen un llamado para que, igual que esas personas, lleguen quienes requieren la vacuna. Pues es exitoso la primera convocatoria que se hizo a la vacunación, es muy importante que la población entienda que la vacunación es la base prácticamente de la prevención en las enfermedades y gracias a Dios, como ustedes pudieron ver, pues es una muy buena convocatoria para hacer el primer día. Algunos datos importantes que usted tiene que tomar en cuenta son, ¿a quién va dirigida? Y vamos a aplicar a niños menores de 10 años y a mayores de 60 años a todos y luego vamos a aplicar también a personas con factores de riesgo como los diabéticos, los que padezcan del corazón, la mujer embarazada y los que tienen obesidad mórbida y algunas otras personas con asma bronquial, por ejemplo, que son personas que tienen factores de riesgo. Y que es muy peligroso que enfermen por influenza, porque, bueno, una de las complicaciones que hemos hablado de la influenza es la neumonía, que puede efectivamente llevar a la persona a la muerte. ¿Dónde se puede aplicar? Bueno, las personas pueden acudir a todos los centros de vacunación que están ubicados en los Ceváis, aquí en el vacunatorio central y vamos a tener un puesto también en el mercado municipal. Y, en fin, tenemos un puesto móvil incluso para visitar algunos centros donde hay algunos niños, algunas guarderías. El asunto es llegarle a la mayor cantidad de personas posibles para evitar que se nos enfermen. ¿En el hospital? Tenemos un puesto, exactamente, tenemos un puesto también en la consulta externa del hospital para que las personas tengan la mayor facilidad de acceso a la vacuna. ¿Se hará visita a los hogares? Ya visitando las casas para efectos de vacunas vamos a dejarlo hasta el final, de tal manera que las primeras dos o tres semanas va a ser principalmente en los puestos donde haya mayor afluencia de público. Y ya la visita en las casas, en los casos especiales va a ser a eso de la cuarta semana más o menos. ¿Hace cuándo está la jornada? Bueno, proveemos que la jornada vaya a durar más o menos unas seis semanas. Estamos hablando que todavía las primeras dos semanas de julio incluyen la jornada. Esta campaña se extenderá a mediados de julio. La jornada va a durar más o menos selasas. La jornada se extenderá a mediados de julio. Gracias.